Este compromiso de buscar una oportunidad, así que no la abandonen, sigan, sigan creciendo. Esto hoy de la entrega simbólica, o puede ser una indumentaria, vista, algo sencillo, algo que nos da una estética también a los trabajadores, pero tengan en cuenta lo importante que significa el uso del casca. Es justamente para proteger nuestra principal extremidad, que es la cabeza, para que nosotros sigamos pensando de qué manera nos vamos desarrollando en la vida, de qué manera vamos adquiriendo conocimiento para superarnos día a día. Miren lo importante de cada uno de los elementos que ustedes hoy están recibiendo. Los botines, el calzado de seguridad, nuestra actividad, si no cuidamos nuestros pies no podemos ir en muleta y mucho menos en silla de agua. Por eso, también es importante la ropa de grafa, la camisa, el pantalón de gym, la campera, que nos protege muchas veces de la agresividad de nuestro clima. Me parece importantísimo que compartamos a lo largo de la provincia estos momentos de alegría, de formación. Nosotros estamos pensando en el desarrollo de la provincia, pero de qué le sirve a una provincia tener enormes emprendimientos si eso no se distribuye en la amplia masa de habitantes que tiene la provincia y cómo se distribuiría si no es participando de la actividad, participando de las ganancias a través del trabajo. Esa es la real forma de participación de la riqueza de todo el gran pueblo trabajador, con trabajo. Muchas veces hemos hablado con Damián y con otros secretarios generales de distintos sindicatos, la dificultad que tienen nuestros trabajadores rionegrinos y rionegrinas para acceder a esos puestos de trabajo porque a lo mejor les falta la formación específica y cuando surge la oportunidad, bueno, vienen trabajadores de otras regiones del país, de otros países de Latinoamérica, que en buena hora que tengan trabajo y que nuestra tierra sea así de generosa, pero nos parecía necesario tener acciones proactivas para que los trabajadores rionegrinos y rionegrinas tengan una oportunidad. Por eso surge este proyecto de trabajo y ya no orientado desde el Ministerio de Desarrollo, perdón, el Ministerio de Desarrollo Social o el Ministerio de Educación, que eran los dos ámbitos de donde producíamos capacitaciones, sino hacerlo de trabajo, ¿no?, para que quede bien claro cuál es la orientación, el vínculo de la formación con la oportunidad de llevar un dinero, el pan, a nuestros hogares. Esta es la clave. Entonces, entre esta política y la convicción que ustedes tienen, se produce esa combinación virtuosa, porque si el trabajador no se quiere ir a formar, si el trabajador no quiere ir a trabajar y no quiere entender el mundo del trabajo y no quiere aprender herramientas para defenderse, por más que nosotros propongamos políticas públicas, esto no ocurre. Si saben, si son buenos en lo que hacen, tienen muchas más oportunidades de crecer en el empleo privado, que es lo que todos deseamos que ocurra en nuestra provincia. Así que formarse, aprender, es necesario en cualquier oficio. Yo tengo un especial cariño por la actividad de la construcción. Me he desempeñado con dudosa efectividad mientras me hacía mi casa, como todos que nos hemos hecho en nuestra casa y fuimos aprendiendo cómo se hace la mezcla o cómo hacer un mueble o cómo poner un techo o cómo poner un piso de madera, que es la realidad que el sector de los trabajadores tenemos. Y ahí uno valora el esfuerzo y la generosidad del trabajador de la construcción cuando recibe el resultado de su trabajo. Así que les agradezco este momento, la pasamos bárbaro y es una alegría. Puedo entregarle material para que ustedes se cuiden, financiado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, que nos acompaña en todo lo que estamos haciendo en el territorio de la provincia. Muchas gracias.